La gran mayoría de fans de K-Pop son realmente apasionados por su grupo favorito, pero si se trata de escoger solamente a un artista, la obsesión se apodrea de ellos o ellas. Por ese motivo, es un deber presentarte, el extremo acoso a Ji-Yang. Anteriormente, Ji-Yang habría sufrido un incidente con su agrupación Girl Generation. Esta vez, en el escenario. Lamentablemente, este hecho es antiguo. Quizás la mayoría lo conoce. Pero esta vez, te traigo algo nuevo, que quizás puede que le pase a otro artista. Luego de realizar con éxito su concierto sonista el 9 de julio, Ji-Yang se presentará de nuevo la noche del 10 de julio. En la mañana del mismo día, salió una noticia en los foros más conocidos de información especializada para los K-Poppers. Ji-Yang de Girl Generation, rostrada, publicó una foto en su Instagram, con el texto que exactamente decía, Quiero dormir, esta publicación contenía una captura de pantalla donde se podía observar el registro de llamadas de su teléfono, el cual muestra llamadas tras llamadas de números totalmente desconocidos. Las primeras llamadas fueron en la madrugada aproximadamente a las 3 y 57 y las otras llamadas fueron a las 6 y 39 de la mañana. Pero la pregunta más grande sería, ¿Quién le daría el número de Ta-Jang? De hecho, ¿Dónde sacaron el número privado del artista coreano? Los investigadores y sobre todo la misma agencia están investigando sobre este tema. Esperemos que este tema no vuelva a ocurrir, porque lamentablemente la obsesión hace que el K-Pop decaiga. Deja tu opinión en la caja de comentarios, si te gustó este video por favor regálame un like, y si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. Adiós.